buenos días buenas tardes buenas noches depende del momento en el que estoy viendo este vídeo pues hoy voy a voy a abrir esta cajita vale que ya el otro día abierto como visteis tengo las tres el equipo rojo azul y amarillo y voy a abrir el otro de abrir la roja que es el mejor equipo del mundo y hoy voy a abrir la de el equipo instinto instinct de spark se llama spark así que la carta la carta es la promo la carta promo es la leche te viene una carta promo 6 6 sobres y un pin y sin más dilación pues voy a intentar abrir esto para que veáis tiene aquí con un relieve vídeo la verdad que mola bastante las cajas con relieve del personaje está muy bien la verdad que por el precio han sido 35 euros por el precio que tiene 6 sobres y una carta promo está está muy bien podéis encontrarlo ahora mismo ahora mismo yo lo compré en una tienda vale podéis encontrarlo en amazon por ejemplo ahora mismo la están vendiendo estás en inglés vale estás en inglés yo me estoy haciendo la colección en japonés y en inglés que veáis estos son códigos de para pokémon go para el juego que no los voy a enseñar porque yo juego y los uso así que esto por aquí voy a acercar un poquito más esto y vamos con con la carta promo a ver bueno primero con el pin con zapdos la verdad es que está de puta madre hay que reconocer que los pines estos están de putísima madre el de mol 3 es mucho mejor porque es el equipo rojo y vamos con la de cómo va a la carta la carta de spark es que a mí estas cartas así con con efecto huella me flipa mucho está muy 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 bien voy a guardarla aquí en la bolsita ahí y vamos con los 3 6 tomad por aquí lo quiera por aquí voy a guardar esto espera un momento lo he puesto ah no está aquí es que no he encontrado esto por aquí y esto no hará reflejo 1, 2, 3 4, 5, 6 ya me calmaré todos los veréis eso es de este esto por aquí un momentito darme un segundo bueno ya está es que esta había llamado al timbre las cosas del directo es lo que tiene 6 sobres a ver si por fin sale algo muy 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 bueno han salido cosas muy buenas pero a ver si salen cosas muy 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 buenas que oye que ya va tocando ya va tocando ya va tocando código para quien lo quiera 1, 2, 3, 4 a ver aquí energía la descarto lunatone hombre un dito la verdad es que no estaría normal porque por aquí ibisur me salió ya un dito pero joder otro no estaría mal ibis y voy natu ambipum eh que me paso una ratata onyx foil uy 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 que tiene brilli brilli uy 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 esto que es esta tenemos youtube youtube star lo otro día me salió un dragonite v star v star perdes y v star brutal 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 vale bueno pues empezamos no empieza mal la cosa eh esta por aquí y esta por aquí bueno bueno bien bien no está mal puede ser mejor sí pero también puede ser muchísimo peor uy estas vienen dobladitas por aquí uno dos tres cuatro uy estas vienen dobladitas a ver por estadística aquí tiene que salir ahora pues una reverse porque stop steelix magikarp magikarp pidobe pido no eso es pidge pidgeot onix tengo como 50.000 millones de onix charmander char oh 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 tenemos a dito 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 y melmetal bien melmetal reverse y dito para que veáis que es dito aquí está dito pero lo voy a dejar así cerradita jajaja dito por aquí cerradita la carta de dito bueno bueno ojo ojo no está nada mal un dito un youtube v star un melmetal holo por aquí uno dos tres cuatro no está nada mal la verdad no está nada mal aquí se ve bien energías energías que me jode mucho que las energías no vengan con el logo de pokemon go como en japonés pero bueno en las cartas japonesas si viene steelix larvitar spinorak spinorak que bonito pikachu joder que bonito pikachu pidobe slow bro holo y oh gollisopod bien bien porque es que esta no la tenía es que es facilísima de que salga pero es que esta no la tenía bien 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 bueno por lo menos quedan tres por lo menos voy cerrando faltas coño es que ya no ya no pido que me salgan todas las sinis no coño por lo menos las principales por lo menos las principales que es que joder la diferencia dos tres cuatro la diferencia de las cajas japonés es una burrada porque es que las cajas en japonés las cajas japonesas te vienen siempre un shiny te vienen siempre tres o cuatro cuatro o cinco uves dos subestars son una burrada la verdad es que las cajas si podéis compradlas tenéis vídeos en mi canal podéis verlos y vais a flipar numel además están por cincuenta sesenta la caja o sea que está de puta madre tranquil quedamos despacio y es ah no digo uh numel holo pero no no es quito numel holo tenemos uno de fuego vamos vamos joder charizar reverse que este tampoco le tenía vamos 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 joder pues bien bien ya he cerrado ahí dos o tres he cerrado ahí dos o tres y un dito por aquí código uno dos tres cuatro tenemos v-star que es pues ya tengo unos cuantos charmeleon uff sale un charmeleon un charmeleon hemos visto por ahí esta va a ser esta no va a ser mala aquí va a salir algo no es decir no es porque haya salido lo de v-star que a lo mejor influye no lo sé sinceramente no tengo ni idea o sea que salga lo de v-star no creo que signifique que vaya a salir algo bueno porque creo no lo sé pero yo creo que va a salir algo bueno porque ha salido pikachu y y charmeleon oh mira blanch blanch holo y uy pues si hay algo es una v tenemos aquí una v executor alola está por aquí executor alola v pues ni tan mal ni tan mal ni tan mal voy a ver un momentito pues ni tan mal oye y vamos con el último sobre para cerrar esta caja amarilla a ver tampoco os esperéis mucho porque es que es del equipo amarillo que queréis que queréis a ver 3 4 no pidáis peras al olmo no pidáis peras al olmo que no que no que no que no eh Satu Slowbro Lunatone Pidove Magikarp Meltan Ibi la verdad es que la calidad de las estas mola eh otro Pikachu uy y ahora 2 foil y agua 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 una reverse de Blastoise vamos ojo ojito pues tenemos ya a los 3 iniciales eh reverse creo que este me faltaba y ahora 2 no es hasta el dejo aquí pues a ver no ha sido la mejor apertura de la historia pero no está nada mal la verdad no está nada mal Blastoise reverse Charizard un Glissopod que no lo tenía y Melmetal un Ditto una V un Mewtwo V-Star y luego pues estas Holos que no es tan mal que no es tan mal luego pues un montón de normales y la promo que es muy bonita y nada ya pues eso espero que os haya gustado este vídeo tampoco tengo mucho más que decir muchas gracias por por ver estos vídeos de verdad lo agradezco mucho y nada que tengáis voy a guardar esto se me había olvidado guardarla ya muchas gracias por ver estos vídeos y como siempre digo que tengáis muy buena semana hasta luego y la verdad la verdad vamos a ver